Ya estamos aquí Porque hay que festejar El día de tu santo Y te vamos a cantar Después de cantar Iremos a bailar Porque seas dichosa Toda una eternidad Abran la botella Y digamos salud Y que tenga el santo Larga juventud Y si no da nada Vamos a gritar Estas frasecitas Ya muy popular Que viva el santo seco Que no quiere gastar Que viva el santo seco Que no quiere gastar Suavecito Suavecito Y que tenga el santo Que no quiere gastar Música 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 Música